¿Qué ha dado frutos? Y saber enfrentar el peligro. Nuestro segundo componente, el de tecnología, importantísimo porque nos permite conocer quién necesita auxilio, en dónde está ubicado el peligro y nosotros poder llegar con nuestros ya más de 30 patrulleros que tenemos motorizados en toda la ciudad. Y luego sí, el área jurídica, desgraciadamente ningún plan de seguridad es infalible y cuando se ha dado, en el caso específico de los socios de la Cámara de Comercio, en dos años, en 10 mil locales protegidos, algo más de 400 casos, esto ha dado frutos, 324 detenidos juzgados vía la comisaría o vía el tribunal penal. Entonces, haciendo un recuento, una evaluación de lo que ha sido el servicio de seguridad de la Cámara de Comercio, yo creo que ha sido un éxito. Los socios, muchos de ellos están agradecidos, nuestros patrulleros motorizados no solamente están cuidando a nuestros socios y a las zonas protegidas por la Cámara de Comercio, sino que también están en permanente contacto con ellos y con sus colaboradores, siempre la Cámara de Comercio presente con nuestros socios.